¡Hola, hola, hola! Soy Valeria Gómez y esto es You News. Yo a mi propia música porque al fin es viernes. Viernes de irse de farra, de arreglar las maletas e irse a algún balneario donde haya fiesta de noche. ¿Cómo que la ministra Manzano anunció algo? Por ello hemos tomado la dolorosa pero irresponsable decisión de modificar el plan de racionamientos aumentando de 8 a 14 horas diarias. ¡Miau, miau, miau, miau! Sí, anoche, poco antes de la medianoche, la ministra encargada de energía, Inés Manzano, nos dio este tremendo baldazo de agua fría. 14 horas de apagones, al menos por los siguientes 3 días. Esto ocurre una semana después de que el mismo presidente junto a Inés Manzano y la ex ministra de producción, Sonsueles García, anunciaran que iban a reducir los horarios de cortes. Pero no se preocupen, hoy mismo Inés fue a Teleamazonas y puso la cara para decirnos quién era la verdadera víctima de estos apagones. Porque sí, no eres tú ni soy yo. Y es un tema meramente climático. Ahora, quiero ser enfática, a quien más perjudica un tema de esta naturaleza es al presidente de la república. Pero vamos a profundizar sobre esto con la colo. Ariadna Suárez, ¿qué nos trae más información al respecto? Hola, hola, Vale. Hola, Aria. Date esa energía que te traes un poquito a la termoeléctrica, por favor. Yo te dije ayer lo que iba a pasar, Vale. Y bueno, así fue. 14 horas de cortes desde hoy han causado una infinidad de reacciones. No obstante, las noticias acarrean consecuencias menos pensadas. Por ejemplo... Por ejemplo, el Universo reportó que ya no hay generadores a la venta en los comerciales del centro de Weki. Ya basta, Diosito, suéltanos. Tranquila, Vale. Siempre puedes encender velas y jugar uno con tu familia y de una vez pelearte con todos ellos a muerte. Porque después de que estabas a punto de ganar, te sumaron 16 capas. Eso fue muy específico, Ari. Pero a ver, ¿hasta cuándo serán estos apagones de 14 horas? En teoría, Inés Manzano informó que hasta el domingo y que se va a revisar si volvemos a 8 la próxima semana. De igual manera, ella hizo una promesa. Lo voy a cumplir, pero no voy a ser como Paola Cabezas que dice que si no cumple se va y después no cumple. Lo que sí voy a cumplir es la promesa de que para inicios de diciembre vamos a tener menos apagones o vamos a tener ceros apagones. Cuando digo menos apagones, ojalá que sean solamente de dos horas o cero apagones. Pero eso lo voy a cumplir porque estamos trabajando para ustedes. También nos prometieron reducir de 8, 6, 4 horas. Pero bueno, a seguir poniendo el hombro hasta desgarrarse. Gracias, Ari. Gracias a ti, Vale. Entonces, ¿qué pasa, amigos? Como que los notos apagados. No se bajonen y mejor denle duro al botón de like. Yo sé que generalmente traemos noticias desastrosas que nos empujan un poco hacia el abismo del delirio. Pero mejor, Dana Gustamante tiene otra noticia. ¿Es buena? ¿Es mala? No lo sabemos. Hola, Dana. Hola, Vale. Bueno, yo no soy ave mal agüero, pero tampoco son buenas noticias. Entonces son malas. Tampoco, solo son noticias y ya. La noticia tiene que ver con que el Tribunal Contencioso Electoral aún no se pronuncia sobre la participación de la Lista Nacional de Asambleístas de Construcción. ¿Y entonces? Bueno, a esto agreguemos que la Asamblea va a sesionar el domingo de forma presencial y que aún está pendiente la reconsideración de la censura y destitución. O sea, me estás diciendo que el domingo, después de anunciar 14 horas de apagones y en media entrevista en cadena nacional de Daniel Novo en TC Televisión, la Asamblea tiene el poder de hacer algo graciosísimo. En teoría. Pero ya sabemos que nunca, pero nunca hay que confiar en la Asamblea. Toda la razón. Gracias, Dana, por ese informe. Bye, Vale. Gracias. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y compartidos. Y por supuesto, suscríbanse con campanita porque si no lo hacen, la verdad ya no sé qué decirles porque parece que por dejar tan pocos likes es porque no nos siguen dejando sin luz. Un abrazo, tengan buen fin de semana y nos vemos hoy lunes. ¡Suscríbete al canal!